El gobernador de Durango, el doctor José Rosas Espuro Torres. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Gobernador, gracias por estar con nosotros en este arranque de año, con muchas cosas que hablar con usted. A toda la gente que nos escucha, Manuel, Arturo, muchas gracias. Gracias, gobernador. A todos los franquenses, a toda la gente de La Laguna, un abrazo con motivo del inicio del año, deseando lo mejor, que haya salud, que haya bienestar. Gracias, igualmente. ¿Cómo arranca el año para Durango, gobernador? Mira, con muy buenas expectativas, yo te diría que cerramos el año primero como uno de los estados que tuvo un mayor crecimiento en su economía. El tema de la seguridad, creo que somos uno de los estados que está más estable. Y desde luego, el tema de la salud, que es lo más importante, creo que hemos avanzado, sobre todo el programa de vacunación va muy bien. Y hoy, bueno, pues estamos en una situación en la que tenemos que tomar medidas por la alerta que se está viviendo, no solo en el país, sino en el mundo. Y Durango no es la excepción, o sea, nos están incrementando los contagios. Pero estamos hoy preparados, creo que a diferencia de cuando inició la pandemia, que era algo desconocido, ya sabemos qué hay que hacer. Y desde luego sabemos la capacidad, el compromiso de nuestro personal de salud, que ha sido un factor muy importante para atender, para prevenir primero, y desde luego para atender la salud de la población. Así es que iniciamos bien en materia de desarrollo económico. Hoy quiero decirles que en los próximos días vamos a dar a conocer algunas de las empresas que se instalarán en la laguna, en otras regiones del estado, pero particularmente en la laguna, donde hay muy buenas perspectivas para que se siga generando más inversión, y esa inversión se traduzca en empleo. Lo importante para la gente que nos escucha, que nos ve, es saber que esas inversiones van a generar oportunidades de más empleo, y empleo también cada día mejor pagado, que sé que es un reto que tenemos, pero hemos avanzado. Hoy Durango es de los estados que más creció, aún en la pandemia, fue el año, el 2021, donde más crecimos en generación de empleo. Bien, gobernador, y sin embargo sabemos que la situación económica no es la mejor a nivel país, sabemos el recorte de las participaciones, sabemos que es un año electoral en Durango, y eso modifica la dinámica del estado, por supuesto, y de ahí que exista como esta expectativa de cuál va a ser la postura en relación al próximo proceso electoral de Durango, y a los recursos que se buscarán, recursos, por cierto, que usted está alentando que lleguen a través de estos programas de rebajas importantes en lo que tiene que ver con derechos vehiculares y replaqueo. Sí, mira, conscientes de la situación económica que vive la familia, hoy para apoyar el gasto de cada familia, para apoyar la economía, estamos iniciando con un programa que nunca antes se había dado un descuento del 25% en el caso del reprendo, no solo para el 2022, sino también para años anteriores, y para que la gente se ponga a poner al corriente, estamos eliminando el 90% de multas, recargos, de los años anteriores. ¿Para qué? Para que la gente pueda poner en orden su patrimonio, porque un vehículo que no lo tienes en orden, o sea, no lo puedes vender, te lo puedes vender a un familiar, a algún amigo, pero si quieres ya venderlo en el mercado, no lo vas a poder hacer si no tienes en orden toda la documentación, y por eso vamos a generar las condiciones para que la gente ponga su patrimonio en orden, y que eso no represente una erogación tan importante para ellos. También hemos dispuesto que en el caso de las personas de la tercera edad, de personas con alguna discapacidad, ellos pagan el 50% solo del reprendo, o sea, el 50%. En el caso de las licencias, también es importante decirlo, las licencias tienen también un 25% de descuento. Todo esto es durante el mes de enero, ya veremos en febrero qué otras proporciones sacamos, y además decirle a la gente que hoy vamos a sortear dos casas, una en la laguna, otra en la capital, para que todos los contribuyentes cumplidos en el caso del reprendo puedan participar en este sorteo. Antes rifábamos vehículos, pero hoy estamos rifando casas, que me parece que es un patrimonio muy importante para una familia que pueda cumplir con sus obligaciones fiscales, pero que además tenga también un incentivo y la posibilidad de poder ser agraciado con una casa que estará en este sorteo. Así es que iniciamos el año con el ánimo de apoyar la economía de las familias. Vamos a iniciar también un programa en los próximos días para apoyar el gasto de las familias de más escasos recursos económicos, sobre todo para el gas y para la alimentación. Serán recursos que van destinados solo a eso. Así los aprobó el Congreso del Estado y los vamos a destinar con ese compromiso. Y también quiero anunciarles que Durango participará junto con el gobierno federal en el programa de personas con discapacidad, donde nosotros vamos a aportar la mitad del recurso de esa beca que van a recibir las personas que tienen una discapacidad. Vamos a hacer un esfuerzo presupuestal muy importante, pero creo que aquí lo que vale es cómo ayudar a los que más lo necesitan. Gobernador, también si nos pudiera comentar sobre el tema de la regularización de vehículos anunciada por el gobierno federal. Ayer usted comentaba que pese a que Durango pues obviamente no es estado fronterizo, pero sí por la cantidad de vehículos que circulan, que son aproximadamente 80 mil, pues es importante que entre a esta regularización. ¿Cómo sería? Sí, mira, yo le pedía al presidente López Obrador hace apenas dos días que nos incluyera en este programa que hoy inició en los estados fronterizos. Durango no lo es, pero sí tiene una relación muy cercana con las fronteras, por eso hay tantos vehículos de procedencia extranjera, y esos vehículos, mientras que no los regularicemos, pues pueden generar, pueden utilizarse para cometer algún delito, y creo que es importante también poner en orden ese patrimonio de personas, que hay que decirlo, no vamos a afectar a la industria automotriz, a los distribuidores de vehículos nuevos. ¿Por qué? Porque quien tiene un vehículo de esa naturaleza no tiene la posibilidad de comprar un vehículo nuevo, y aquí es importante decir que no van a entrar vehículos de último modelo, de carácter de lujo, deportivo, no. No, son vehículos de trabajo, son instrumentos que a la gente le sirven para poder desplazarse, para poder realizar una actividad económica. Entonces, ese sería el sentido de la regularización de estos vehículos. En los próximos días, me dijo el presidente que lo viera con el secretario de Gobernación, ya hablé con él, están por emitir el decreto, para ya en él se establecerán las características que deben de tener los vehículos para que entren a esta regularización. No sé cuánto tiempo de internación deben de tener, o sea, no pueden ser vehículos que hayan entrado el día anterior a que se publique el decreto, sino que habrá que ver ahí las condiciones para que se haga de manera transparente y con el hábito de ayudar a quien de veras lo necesita, a quien no puede comprar un vehículo nacional, un vehículo nuevo. Por eso no vamos a afectar de ninguna manera a la industria automotriz. Al contrario, hay que alentarla, y Durango hoy está participando de manera importante en la creación de todo lo que viene siendo la cadena de suministro de autopartes, de la industria automotriz, y creo que vamos a seguir contribuyendo de manera muy importante a esa industria, generando desde luego empleos, y esos empleos también cada día son mejor pagados. Gobernador, entramos un poco tarde en esta conversación. También vamos a tener que ponerle puntos suspensivos y tratar de retomarla en otro momento, pero me gustaría mucho que les mandara un mensaje a los laguneros de Durango de manera particular en este arranque de año, y la tranquilidad de los tiempos político-electorales. Un breve comentario, Gobernador. Sí, cómo no. Primero, decirle a la gente de la laguna de Durango que vamos a seguir trabajando con el mismo ánimo, con la misma intensidad, y que no vamos a dejar ni obras inconclusas, que los programas que tenemos vamos a continuarlos, y que el proceso electoral no nos va a detener la actividad que debe llevar a cabo el gobierno. Vamos a ser muy respetuosos del proceso electoral. Mi obligación como gobernador es generar las condiciones de seguridad, el ambiente de armonía, para que la gente con total libertad, primero los candidatos, las y los candidatos puedan hacer campañas de manera totalmente apegada a la ley, y que en su momento los ciudadanos puedan salir libremente a votar en Durango. No se ha censurado a nadie, ni a los actores políticos, se respetan los derechos humanos, hay un clima de libertad, de respeto a la libertad de expresión, desde luego. Entonces, seguiremos trabajando sin distraernos, porque la parte del proceso electoral nos corta el sistema. Muchas gracias, Gobernador, por estar con nosotros. Un gusto verlo teniendo en los micrófonos. 91.1 FM. En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Continuamos. correo electrónico contextos arroba grem radio punto com punto mx encuéntranos en facebook y síguenos en twitter noticieros grem